Hey you what's up? Hey you what's up? Amigos estamos aquí de nuevo con un nuevo video para este nuevo canal que es el Rommel Z15 Estamos aquí con toda la squad porque vamos a ir a un lugar super especial Y este mas adelante les diremos que vamos a ir haciendo y... Cámara! Venga vale! Vamos a ir a un video Hola amigos ya nos encontramos aquí en Durango Vamos a pasar a la pista de hielo Aunque se me olvidaba, creo que ya pasamos pero se me olvidó decir eso Y bueno vamos a ver quien nos deja mas este día y pues a darle Música Lo que es! Hostia! Es que se encaja, se encaja el hielo! ¿De donde? Música 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 Esto no se va a quitar ni la cola Buenas chacarabau Aquí es donde se mete la basura ¿Por qué no te metes bro? Lo que nos acaba de pasar Es algo inexplicable Es algo muy tonto Es algo muy estúpido por así decirlo Compramos unos calcetines Y que el señor la hace de emoción Porque no pasamos No nos habíamos pagado Básicamente Compramos los calcetines Nos pusimos en el baño Y pusimos de nuevo los calcetines sucios en una bolsa Ahí está la bolsa hecha Romer le pasó por esos indicadores O no sé, antirrobo Que pitan Y pues ya el señor este vino y nos dijo que... Si te pido que en ti no ando pensando Si no sabes lo que estás haciendo Y amo pero me sale ocupado No te han quedado en la bolsa Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Te pongo mal, de lejos yo puedo salvar Y acá tú mal te puedes pensar Tú mal dices que yo me dejo llevar